Hola, soy tu profesor de Ciencias Naturales, profesor René Campos, y hoy te voy a explicar ejemplos del principio de Arquímedes. Vamos entonces a iniciar nuestro primer ejemplo, que dice así. Un cubo de hierro de 30 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso con una magnitud de 580 N, vamos a calcular qué magnitud de empuje recibe, y cuál será la magnitud del peso aparente del cubo. Para ello entonces, necesitamos tomar algunos datos. En primer lugar, nuestro ejercicio para el literal A, para el literal A, en nuestro ejercicio, dice así. ¿Qué tenemos? En el literal A, nos pregunta la magnitud del empuje que recibe. Bien, tenemos entonces, en un recipiente, supongamos como este, ¿verdad? Está sumergido un cubo. Ahí está el cubo. Más o menos ahí. Está sumergido nuestro cubo. Es un cubo de hierro. Bien, tiene 30 centímetros de arista, ya, esta altura que está acá. Entonces, vamos a calcular, en primer lugar, el volumen del cubo. Necesitamos calcular el volumen del cubo. Y como dice que tiene 30 centímetros de arista, en ese caso, transformado a metro, serían 0.3 metros de arista. En ese caso, el volumen sería 0.3 metros por 0.3 metros por 0.3 metros. Y esa operación, nos va a dar, si la hacemos con nuestra calculadora, el siguiente valor, 0.027. Escribimos, 0.027 metro por metro por metro, va a ser metro cúbico. Muy bien, nuestro cubo tiene un volumen de 0.027 metros cúbicos. Está sumergido en agua. Y el agua tiene una densidad, en el sistema internacional, de 1.000 kilogramos por metro cúbico. Bien, hemos aprendido que el principio de Arquímedes tiene una fórmula que dice así. Miren, vamos a anotar la fórmula del principio de Arquímedes. Fórmula del principio de Arquímedes. Arquímedes. Ok, vamos a anotar la fórmula. Para ello, vamos a desplazarnos un poco acá. La fórmula del principio de Arquímedes dice que el empuje que recibió un cuerpo cuando se sumerge en un líquido, en un fluido, es igual a la densidad del fluido, multiplicada por la aceleración de la gravedad, y multiplicada por el volumen de fluido desalojado. Perfecto. Entonces, podemos decir que la fuerza de empuje que experimenta el cubo de hierro, es igual a la densidad del agua, que son 1.000 kilogramos por metro cúbico. Eso lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y eso multiplicado por el volumen que desaloja, que en este caso es de 0.027 metros cúbicos. Y esto lo deducimos porque el cubo, como lo pueden ver acá, el cubo está sumergido, está hundido, puesto que es de hierro, nadie espera que flote el cubo. Bien, entonces, tenemos el cubo, tenemos la densidad del agua, y estamos aplicando la fórmula del empuje, que es, el empuje es igual a la densidad del fluido, por la aceleración de la gravedad, por el volumen del fluido desalojado. Entonces, ya sustituyendo los datos y haciendo la operación, vamos a tener el siguiente resultado. Veamos cuál es el resultado de la operación, que en este caso serían 1.000 por 9.8, por 0.027, correcto. Ya lo hicieron, estoy seguro que es 264.6, entonces, tenemos que el empuje que recibe el objeto, el cubo, es de 264.6. Y observamos lo siguiente, la unidad metro cúbico queda eliminada con la unidad metro cúbico, y entonces sobrevive kilogramos, metro y segundo cuadrado. Eso es la unidad llamada newton, que es la unidad del empuje, la unidad de la fuerza. A continuación, también vamos a responder la otra pregunta que teníamos en el ejercicio. Dice, ¿cuál será la magnitud del peso aparente del cubo? Bien, vamos a calcular entonces el peso aparente. Para ello, vamos a continuar aquí a un lado. Bueno, lo vamos a hacer abajo. Vamos a mover nuestro problema número 2, lo vamos a mover un poquito. Para que nos libere algo de espacio. Bien. Entonces, en el literal B, vamos a calcular el peso aparente. Eso es lo que vamos a calcular, el peso aparente. Habíamos visto que nuestro cubo tiene un peso de 580 newtons. A eso le llamamos peso real. La fórmula que utilizamos para el peso aparente dice así. Peso aparente es igual al peso real menos la fuerza de empuje. Bien, siguiendo con la lógica de esto, tendríamos que... Vamos a simbolizar como PA. Peso aparente va a ser igual a 580 newtons menos 264.6 newtons. Entonces, vamos a hacer la operación. Y entonces a 580 le vamos a restar los 264.6. Y esto nos va a dar 315.4. Vamos a ponerlo aquí. Peso aparente 315.4 newtons. Y ya con esto hemos contestado la segunda pregunta de nuestro ejercicio de trabajo del día de hoy. Ahí tenemos el peso aparente. Y acá tenemos la fuerza de empuje. Problema resuelto. Tenemos también un ejercicio más que hacer. Antes que nada vamos a mover el otro problema un poco para que nos libere espacio. Dice el otro problema. El peso de un cuerpo en el agua es de 25 newtons. Y afuera del agua es de 40 newtons. Vamos a encontrar el volumen del cuerpo. Bien. Entonces dibujemos nuestro objeto para poder analizar más claramente la situación. O claramente la situación. Bien. Aquí lo tenemos. De nuevo se nos ha dicho que el líquido es agua. Sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien. Nuestro objeto cuando está adentro del agua nos dice que su peso es de 25 newtons. Obviamente esto está medido con un dinamómetro. ¿Verdad? Un dinamómetro lo tiene marcado ahí 25 newtons. Pero cuando el objeto está afuera del agua. Digamos cuando ya lo tenemos sobre una mesa. Allí su peso es de 40 newtons. Entonces me piden en el ejercicio que encuentre el volumen del cuerpo. Para eso entonces nosotros sabemos que el peso aparente ¿a qué es igual? Al peso real menos la fuerza de empuje. ¿Cierto? Bien. Estos datos que tenemos en el problema. Uno es el peso real y otro es el peso aparente. Por lo tanto necesitamos encontrar el empuje que recibió. El empuje que recibió. Y para ello, fíjense bien. El peso aparente serían 25 newtons. Y el peso real serían 40 newtons. Menos el empuje recibido. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar el empuje. Y decimos entonces, como está negativo. El empuje más el peso aparente. Es igual al peso real. Que ya sabemos cuánto es. Ahorita solo estamos modificando la fórmula. El empuje entonces es igual al peso real. 40 newtons. Menos los 25 newtons del peso aparente. Porque estos 25 que estaban sumando, pasaron a restar aquí. Entonces, estamos dándonos cuenta que el empuje es de 40 menos 25, 15 newtons. Esta es la fuerza de empuje. Y luego entonces, ya conocemos el empuje. Entonces, podemos calcular el volumen del cuerpo. De nuevo, vamos a desplazarnos un poco y vamos a mover el otro problema. Para poder trabajar bien de este lado. Conocemos el empuje. La fórmula del principio de Arquímedes dice que... Miren. Principio de Arquímedes. De aquí vamos a sacar un dato. La fórmula del principio de Arquímedes. Dice que el empuje es igual a la densidad del fluido, por la aceleración de la gravedad, por el volumen del fluido desalojado. De esta fórmula, necesitamos despejar el volumen del fluido. Cuando mires, entre comillas, una variable de una ecuación, es porque la vamos a despejar. Bien. Como estamos hablando de agua, nuestra partícula, nuestro objeto, está sumergido en agua. Entonces, ya conocemos el empuje. Podemos decir lo siguiente. El empuje vale 15 N. La densidad del agua es de 1000 kg sobre metro al cubo. La aceleración de la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. El volumen del fluido no lo conocemos. Ok. Entonces, antes de hacer otras operaciones, podemos multiplicar 1000 por 9.8. Para hacer un solo valor, 9.800, acá. ¿Verdad? Está bien. Vamos a seguir moviendo nuestro problema número 3. Lo vamos a traer más abajo. Y seguimos desarrollando acá. Entonces, lo que tengo acá son estos 15 N y aquí tengo 9.800, 9.800 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esto serían 9.800 N sobre metro cúbico por volumen del fluido desalojado. Entonces, esta cantidad que está multiplicando, la vamos a pasar a dividir. Y entonces, me queda 15 N dividido entre 9.800 N sobre metro cúbico va a ser igual al volumen del fluido desalojado. Entonces, ¿de cuánto va a ser el volumen? El volumen va a ser igual al resultado que obtenga de dividir 15 entre 9.800. Y esto me da 1.53 por 10 a la menos 3. 1.53 por 10 a la menos 3. Y cancelamos las unidades de fuerza y nos quedan las unidades de volumen metro cúbico. Y es así como la pregunta número 2 del problema queda resuelto. Que era que había que hallar el volumen del cuerpo. Y ahora vamos a trabajar el problema número 3. Lo tenemos ya acá. Un objeto sólido pesa 8 N en el aire. Cuando este objeto se cuelga de una balanza de resorte y se sumerge en agua, el peso aparente es de 6.5. ¿Cuál es la densidad de ese objeto? Este problema se parece bastante al que acabamos de resolver. Así es que comenzamos. Tenemos la representación de nuestro objeto. Este líquido que estamos representando es agua. El agua tiene una densidad de mil kilogramos por metro cúbico. Bien. El objeto sumergido está sostenido obviamente por una balanza de resorte. El objeto sumergido adentro del agua tiene un valor de un peso aparente de 6.5 N. Ese no es el empuje. Ese es el peso aparente. El mismo problema lo indica. Dice también que afuera del agua, ese objeto tiene un peso de 8 N. Entonces es fácil deducir que con los datos que tenemos podemos calcular la misma variable que hicimos con el problema anterior que fue el empuje. Miren, el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Entonces lo mismo se va a aplicar aquí. Decimos que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Bien. De aquí nosotros podemos deducir que el empuje que está negativo lo puedo pasar positivo y puedo decir que el peso aparente. Más el empuje es igual al peso real. ¿Sí? Por lo tanto, el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. Eso lo podíamos establecer de forma directa, pero como hay que dejar constancia del procedimiento, el empuje sería de 8 N menos 6.5 N. Así que el empuje sería de 1.5 N. Muy bien. Acabamos de encontrar el empuje que está recibiendo este objeto en el agua. Y ese empuje, ¿para qué me va a servir? Bueno, ahora que conozco el empuje, puedo proceder a determinar otra magnitud que en este momento no la conocemos. Bien. Vamos a aplicar en este momento el principio de Arquímedes. Miren, por el principio de Arquímedes, la fórmula que teníamos anteriormente, por el principio de Arquímedes, tenemos lo siguiente. Esa fórmula nos indica que el empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido desalojado. Bien. Entonces, necesitamos calcular cuánto volumen desaloja el cuerpo. Eso necesitamos calcular. Procedemos entonces a indicar que la densidad y la gravedad están multiplicando con el volumen. Por lo tanto, pueden pasar a dividir. Y nos quedaría la relación así de sencilla. La densidad del fluido queda multiplicando por la gravedad, pero están como denominadores del empuje. Ahí está. Densidad por gravedad pasan a dividir. Y podemos sustituir los datos. El empuje dijimos que es de 1.5 N. Y en el denominador tenemos la densidad del fluido que es de 1.000 kilogramos por metro cúbico y por la gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso me va a producir, al hacerlo, el volumen del fluido. Bueno. En ese caso, vamos a proceder. Y ya sabemos que 1.000 por 9.8 son 9.800. Entonces, lo que tengo es 1.5 N. N dividido por 9.800 y observemos. Newton por kilogramo sobre metro cuadrado es Newton sobre metro cúbico. Eso me va a dar el volumen del fluido desalojado. Entonces, lo que tengo es 1.53 por 10 a la menos 4. Volumen del fluido desalojado es 1.53 por 10 a la menos 4. ¿Y qué serían estos? Se anulan las unidades de fuerza, que son los Newton, y quedan los metros cúbicos. Nos vamos a poner acá, metros cúbicos. Y ya tenemos entonces una parte del problema. Porque el problema que estamos resolviendo, ¿qué es lo que dice? Que allí hay una acción. Aquí, baja. Dice que calcular la densidad. Todavía no estamos contestando la pregunta. Y es que para conocer la densidad, necesitábamos conocer el volumen. Ese detalle era bien importante. Ahora, fíjense bien. Tenemos lo siguiente. Sería lo siguiente. Miren, entonces, podemos poner aquí. La densidad es... Recuerden que densidad es masa sobre volumen. Esa es la densidad. Y ya tenemos el volumen del objeto, pero no tenemos la masa. ¿De dónde vamos a sacar la masa de ese objeto? Bueno, dice acá el ejercicio que este objeto sólido afuera del agua pesa 8 Newton. Entonces, pesa 8 Newton. Ok, miren, vamos a escribir eso aquí. El peso es... Es peso igual a masa por gravedad. ¿Sí? Entonces, si yo divido... Si yo divido... El peso entre la gravedad, voy a obtener la masa. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. La masa va a ser igual a 8 Newton entre 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, vamos a dividir 8 entre 9.8. Y el resultado es de 0.81. Miren, la masa es de 0.81. Y como estamos dividiendo Newton entre 1 metro por segundo cuadrado, estos son kilogramos. Entonces, la masa es de 0.81 kilogramos. ¿Y ese dato para qué me va a servir? Bueno, del problema... Del problema ya sacamos un dato. Dijimos hace un rato que este era su volumen. Este. Entonces... Entonces, ya podemos calcular con esta operación, densidad igual masa sobre volumen. Ya podemos calcular la densidad. Por cierto, eso lo voy a calcular aquí mismo a la par. Vamos a ver. Bien. Hemos dicho que densidad es igual a masa entre volumen. Por lo tanto, la densidad es igual a 1.81 kilogramos, que vamos a dividir entre el volumen que habíamos encontrado, que es de 1.53 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Bien. Si ustedes quieren transformar ese número por uno más práctico, lo pueden hacer. Por ejemplo, la densidad es de 0.81 kilogramos. Y en el denominador, este menos 4 indica que debo escribir 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Y luego la cantidad. Ya le quité la notación científica. Y estos son metros cúbicos. Bien. La clave estaba en ver ese 4 que está ahí arriba, ¿verdad? Este 4. Indica que como es negativo, hay que comenzar con 4 cifras atrás de eso. Son 4 ceros. Y luego se pone la cantidad. Bien. Entonces tenemos que dividir 0.81 entre 1.53 por 10 a la menos 4. Y como el resultado de esa división ya lo tenemos, vamos a calcular la respuesta 5.924.11 densidad 5.924.11 kilogramos sobre metro cúbico. Y de ese modo hemos calculado la densidad que me habían planteado como reto para poder hacer este ejercicio.